Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 114 Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacot, de un pueblo bárbaro, Judá pasó a ser su santuario. Israel se convirtió en su dominio. El mar lo vio y huyó. El Jordán debió retroceder. Las montañas saltaron como carneros y como corderos las colinas. Que te pasa mar, que huyes. Y tú, Jordán, ¿por qué retrocedes? Montañas, porque saltan como carneros y ustedes, colinas como corderos. Tiembla tierra en presencia del Señor, en presencia del Dios de Jacob, del que cambia la roca en manantial y la piedra en fontana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, en esta noche me acerco hasta Ti, para darte gracias por el día que termina, por todo lo que pude hacer en Él, por cada una de las bendiciones recibidas, y porque eres Tú quien en cada jornada me protege y me guía. Gracias, Señor, por ser mi fortaleza en las angustias, mi proveedor en la necesidad, mi esperanza en la tristeza, y mi escudo protector en medio de la tormenta. Señor mío, y Dios mío, Tú conoces los sentimientos que estoy viviendo, y todas las situaciones por las que estoy atravesando. Tú sabes cuánto te necesito, y lo importante que es Tu ayuda para mí. Señor, en esta noche, en esta noche oscura, quiero suplicarte, Señor, por mi vida, y también por la vida de mis hijos. Esta tristeza que nos embarga, Señor, te la presentamos, y te suplicamos, Señor, que Tú nos fortalezcas, y nos llenes de Tu sabiduría. Te presento a cada uno de mis hijos, y te suplico, que seas Tú bendiciéndolos, que seas Tú el divino protector para cada uno de ellos. Te los entrego, y los consagro, a Tu corazón sacratísimo. Amado Señor, por medio de esta oración, te entrego mi vida, y la vida de mis hijos, y dejo en Tus manos, todo nuestro cansancio, y nuestras preocupaciones. Te pido que en esta noche, nuestra alma se renueve, nuestro corazón se libere, de todo aquello, que le hace mal, y que seas Tú, quien me dé la alegría, y sabiduría, y la fuerza, que necesito, para salir adelante, y crecer en prosperidad, y bendición. Te suplico también, que seas el protector de mi hogar, y de mi familia, que rodees nuestra casa, con Tu manto de luz, y de amor, que seas el escudo, que nos salve, de todo enemigo, de los peligros de la noche, y que Tu dulce mirada, nos vigile, y nos ampare. Y mañana, cuando los primeros rayos del sol, marquen el inicio, de un nuevo día, permítenos despertar felices, y llenos de fe, para seguir avanzando, en el camino, que nos llevará, a alcanzar nuestros sueños, y continuar sembrando, la semilla, que pronto habrá de germinar, y ser nuestra gran cosecha. Amado Señor, gracias por escuchar mi oración, y encender la luz de la esperanza, en mi corazón, te pido que en esta noche, Tu paz envuelva mi hogar, y que Tus bendiciones, desciendan sobre mi vida, y la vida, de las personas, que amo, Amén. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, te invito, para que te suscribas, a mi canal, y actives, la campanita, de notificaciones, en estos momentos, nos encontramos, haciendo la cadena de oración, por los esposos, si eres esposa, hoy yo te invito, para que, nos acompañes, en esta cadena de oración, aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace, donde puedes seguirnos, con esta cadena de oración, también en nuestro canal, de YouTube, tenemos la cadena de oración, por 40 días, seguidos, por los hijos, donde oramos, por diferentes necesidades, de los hijos, y de la familia, también abajo, te dejo el enlace, déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros, te podamos apoyar, en oración, recuerda, no estás solo, este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal, donde te apoyamos, en oración, para que salgas adelante, y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una, de tus necesidades, entra a nuestro canal, de YouTube, misionera predicadora, y te vas a encontrar, con las diferentes oraciones, que tenemos, está el Rosario, de liberación, por los hijos, el Rosario, de liberación, también está, el Rosario, de San Benito, por los hijos, y diferentes oraciones, que yo sé, que van a llegar, a lo profundo, de tu corazón, te invito, para que estés, muy pendiente, porque pronto, vamos a dar, un número telefónico, donde vas a poder, escribirnos, tus intenciones, para que nosotros, la podamos colocar, en el altar, de la Santísima, Virgen María, que Dios, te bendiga, y recuerda, Dios te ama.